Nada que envidiar al hospital de campaña construido en Wuhan, en China, en 10 días para atender a pacientes críticos de la COVID-19 en el Perú, exactamente en el distrito de San Miguel, la Villa Mongrut, un centro hospitalario construido en un área de 27 mil metros cuadrados, donde se atenderán a 830 pacientes en etapa moderada, grave, que padezcan el nuevo coronavirus, se terminó en solo 14 días. ¿Qué tipo de pacientes de qué zonas de Lima van a venir? Entiendo que es Lima Norte y el Callao, básicamente, o posiblemente otros distritos también. Lima Norte, Centro y Callao, pero eso no quita que esté abierto a cualquier necesidad. Con una moderna infraestructura y un equipo joven de 260 médicos profesionales y personal de la salud capacitado para luchar contra la pandemia de la COVID-19, se incorporan a la Villa Mongrut, la segunda sede, después de la Villa Panamericana, que será el nuevo centro de aislamiento médico de salud. Camas con ventiladores mecánicos, tenemos monitores, tenemos la bomba de infusión, estos son parte de los equipos básicos, monitor, ventilador, bomba de infusión, tiene su poche de paro y el recurso humano con el que contamos para el despliegue de esta vía. Estamos hablando de alrededor de 750 personas que comienzan en este gran complejo. Y a esta infraestructura hospitalaria de última generación son los jóvenes valores de la medicina peruana que se ponen en la primera línea de batalla contra el nuevo coronavirus. Tenemos en nuestras manos vidas, entonces venir acá para mí ha sido, y es desde el día que estoy empezando a trabajar, una experiencia grandiosa porque siento que estoy luchando como guerrera por todos los peruanos. Luego de servir un año como médico general en Sockyabamba, en Huancabelica, soportando temperaturas a menos de 8 grados y atendiendo a cientos de pacientes en uno de los friajes más críticos de los últimos tiempos, Karen Mezarina está hoy en la Villa Mongrut. A sus 30 años, su coraje la ha fortalecido para seguir salvando vidas. Los médicos vamos a hacer todo lo posible para que salgan de esto. Y junto a Karen está Fidel Díaz, el médico más joven de este equipo humano, que no le teme a la COVID-19. El único propósito de este cajamarquino de 30 años es evitar más muertes en el país. Cuando nosotros empezamos a trabajar acá, empezamos como una gran familia. Nos apoyamos, nos ayudamos, y también nosotros requerimos en algún momento de atención médica por motivo de que ver la situación también nos afecta. Como personas, en cuanto a nuestro estado mental, a nuestro estado emocional. Y la institución nos brinda esa facilidad de sentirnos unidos. Tanto la Villa Mongrut como la adecuación hospitalaria de la Villa Panamericana a cargo de E-Salud han sido destacadas en el mundo por su disposición a aplacar el flagelo que nos deja la pandemia de la COVID-19. Tenemos conocimiento que ha sido de alguna manera reconocida a nivel internacional, por lo menos latinoamericano, sobre la importancia de contar con centros de aislamiento dada la magnitud de la pandemia. Además de los modernos equipos médicos y personal capacitado, los pacientes tendrán el servicio de alimentación, farmacia, laboratorio, diagnóstico de imágenes, entre otras atenciones para su pronta recuperación. Gracias. 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 Gracias.